En menos de 48 horas se abren las urnas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el marco de la jornada electoral. Tenga en cuenta que las autoridades han dispuesto varias medidas que regirán durante todo este fin de semana. ¿Como cuáles? Marco. Sandra, entre esas medidas se encuentra el cierre de los pasos fronterizos y fluviales. Esto con Venezuela, Brasil, Perú y también con Ecuador. En el siguiente informe les entregamos más medidas que usted debe tener en cuenta este fin de semana por la jornada electoral. Comienza la cuenta regresiva para la primera vuelta presidencial. Las autoridades han dispuesto una serie de medidas para garantizar el proceso electoral. El gobierno nacional modificó la hora de inicio de la medida de ley seca este sábado ante la petición de Asobares teniendo en cuenta la final de la Champions League. Por consecuencia de la reactivación económica y del golpe que ha tenido este sector que pudiese iniciar a las seis de la tarde. El gobierno nacional ha adoptado esa medida y la ley seca iniciará a partir del día sábado a las seis de la tarde e irá hasta el día lunes al mediodía. Desde hoy hasta el miércoles primero de junio se suspenden de manera general los permisos para el porte de armas. En Bogotá y Cundinamarca desde enero de este año, tras una resolución expedida por la decimatercera brigada del ejército, están suspendidos este tipo de permisos hasta el 31 de diciembre. Las autoridades competentes para incautar deberán imponer sanción de decomiso a quienes porten armas de fuego y no cuenten con el permiso especial o no se encuentre dentro de las excepciones contempladas en la medida de restricción. Tenga en cuenta que habrá cambios en la ciclovía para garantizar la movilidad de los votantes. El domingo de las elecciones no tendremos ciclovía, el lunes festivo Bogotá sí tendrá ciclovía. 350 gestores de convivencia estarán acompañando la jornada electoral que se desarrollarán 901 puestos de votación habilitados en la capital del país. En total son 5.935.722 los ciudadanos habilitados para sufragar.